Estamos de vuelta, BTJ, estamos de vuelta con el backstage. Nueva invitada, conocida de la casa. Ana Rives, actriz de teatro, de cine, de televisión, de un largo historial. Ana, ¿cuál es la expectativa para BTJ hoy? ¡Uh! Ojalá que queden mucho, recibir a muchos chicos, recibirlos con esta alegría, mostrándoles lo que hacemos. O sea, que está a la vista de ustedes todo el arte. Yo soy la decana de la Facultad de Arte de la Comunicación y uno de nuestros pilares es las comunicaciones y el arte, por supuesto. Y aquí les estamos mostrando todo lo que hacemos y estamos compartiendo. O sea, las expectativas son que ojalá, ojalá, ojalá que queden muchos y ojalá podamos compartir alegría, arte, comunicación, UNIAC, felicidad, armonía, aprendizaje. Ana, ¿por qué la gente debería elegir UNIAC como alternativa académica? Mira, tú me haces una pregunta bien complicada. Yo creo que en el caso de mi facultad, yo estoy hablando de mi facultad, no puedo hablar de las otras, pero yo diría que es lo mismo, porque tiene muy buenos profesores. Yo creo que una muy buena universidad es una que tiene buenos profesores. Es decir, se ha filtrado poco, se sabe poco los profesores que tenemos, pero yo les digo aquí, se los sello y se los firmo, que nuestros profesores, tanto en comunicación audiovisual, como en danza y coreografía, como en música y sonido, como en teatro, comunicación escénica y animación digital, lejos. Son, primero, profesores, con alma, con alma de docentes muy buenos en lo que hacen y además están ejerciendo la profesión. Yo creo que esos son plus, que son invaluables. Yo creo que vayan a la universidad que vayan, vean quiénes son los profesores. Y se los digo de corazón. Yo tendría que decirles, vengan a UNIAC, porque nuestros profesores son los mejores, y se los digo. Pero si eligen otra universidad, fíjense qué profesores tienen. No se fijen solamente en la malla de la carrera. Es muy importante. Bueno, la especialidad de ANE es el teatro, por lo tanto, me atrevo a inferir que los alumnos que mejor conoce son los de teatro. ¿Cómo usted describiría al alumno de UNIAC en esa especialidad? Yo creo que como todos los alumnos de teatro en general, o sea, valientes, primero valientes. Cualquier alumno de arte, de partida valiente. O sea, los que vinieron acá a estudiar arte ya de partida son valientes, porque no todos los papás o todas las familias quieren que sus hijos estudien arte, porque piensan que les va a ir mal, que no son carreras. Porque el arte no es... Hay una ignorancia respecto a lo que es el arte en el país. No es un tema de mirarlo en menos, sino que hay una ignorancia. Y aquí los papás aprenden también con los chicos que el arte es un valor importante, que nadie se muere de hambre y que los chicos van a ser felices haciendo lo que su vocación les dicta. ¿Qué digo yo de los alumnos de arte y de teatro en general? Que la valentía de haber dado el paso, de haber elegido esta profesión, de haber convencido a su familia que vienen a esto, algunos deben venir escondidos, estoy segura. Siempre más de algunos vienen fondeaditos ahí, y no les cuentan los papás que vinieron a dar la prueba. Después, el trabajo, que son muy trabajadores, organizados, contrario de lo que se piensa siempre de los artistas, que son despelotados, que andan en esto. ¿Por qué? Porque actualmente se confunde mucho la farándula con el arte. Aquí enseñamos arte, aquí no hay farándula. Yo siempre les digo a los chicos, tanto de teatro como de otro lado, fundamentalmente, de teatro y de danza, si usted quiere ser famoso, no estudie en una universidad, hágase amigo de un productor. Pero si usted quiere ser una persona que aporta al país, y un artista, una persona feliz, y que crece, y que es un buen profesional, venga a estudiar con nosotros. Vamos a compartir trabajos, y van a compartir además con sus profesores, porque los profesores, como están ejerciendo la profesión, llevan a muchos alumnos a sus propias creaciones, tanto en teatro, como en danza, como en música, como siempre se está compartiendo. Por eso digo que los profesores son fundamentales, y los alumnos acá tienen ese plus, de tener estos profesores hacedores. Anita, pero básicamente, básica y fundamentalmente el estudio, es lo que tú... ¿Qué cosa? El estudio, el estudiar. No, estudiar eso es fundamental, o sea, el arte es una de las cosas más difíciles de estudiar, o sea, es de un rigor, hay que tener mucho rigor. ¿No es para tomar una ligera? No, 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 eso es un hobby. El arte no es un hobby, el arte es una vocación, es una pasión y es un trabajo. Y cada actor es su propio empresario, tiene que también saber autogestión, autogestionarse, no se puede quedarse, estaba esperando que lo llamen. Tiene que saber hacer, tiene que ser un gestor, un empresario, mi herramienta es mi cuerpo, mi empresa soy yo, y yo me promociono, y yo creo, y yo genero creatividad y trabajo. Tú has participado de varias becas de talento joven, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu balance estos últimos años? ¿Cómo has visto a los nuevos jóvenes? ¿Cómo los he visto? Los veo con las diferencias que van cambiando las generaciones. Los jóvenes de ahora son más tecnólogos que los de antes. Los de antes estaban acercándose a la tecnología, se la sabían, por supuesto, pero ahora actualmente lo que nosotros tenemos que despertar, la gente de arte, es la capacidad de diálogo. Porque el diálogo está muy cerrado, ahora tú puedes dialogar con la persona que tienes al frente con un WhatsApp. Entonces, eso es lo que hay que abrir. Hay que abrir también, sacar un poquitito los audífonos para poder escuchar la vida. Porque eso es lo que el artista necesita, escuchar la vida para transmitir después. Entonces, tenemos que salir de este embudito en el que nos hemos estado metiendo y abrirnos, abrirnos. O sea, el chico de ahora tiene que empezar a sacarse un poco la tecnología y a aprender a usarla para el arte. No que la tecnología le opaque la capacidad creativa. Esa es la diferencia. ¿Dónde coloca el foco la Escuela de Teatro de UNIAC? ¿Dónde está el foco de la escuela? El foco es la actuación. Ahora, obviamente, es la actuación pura. O sea, uno de los plus que tiene UNIAC es que se estudia también actuación para televisión y cine. O sea, los chicos estudian estando delante de la cámara y detrás de la cámara. O sea, también aprenden a manejar una cámara para que sepan de qué se trata. Para que también haya una palabra que para mí es muy fundamental, exista respeto por el trabajo. Porque siempre son trabajos colectivos los trabajos de arte. Entonces, que existe un respeto. Al haber un conocimiento, existe un respeto por el otro. No soy yo la cara que salgo. Yo no salgo si el señor de la cámara o el señor del audio o el señor del cable o el tramoya. Es un equipo. Son creaciones colectivas. ¿Qué puede decir del trabajo que se realiza en la facultad entre las diferentes carreras y que apunta justamente a lo que usted está mencionando? El trabajo en equipo. El comunicador audiovisual, el estudiante de teatro, el de música. Bueno, ya en la escuela empiezan a trabajar bastante juntos. Hoy día mismo se ha podido ver acá en el patio los chicos de música hacen lo suyo, pero a la vez han trabajado con la gente de danza y trabajan con la gente de danza. La gente de teatro también trabaja con la gente de música y con los de audiovisual, ¿para qué decir? Porque los chicos de audiovisual necesitan actores para su corto o para sus egresos o para sus ejercicios. Entonces ya empieza a haber una alimentación entre todos y se genera una dinámica creativa que es bastante importante y yo la estoy potenciando cada vez más. De hecho, ahora tenemos una asignatura paralela que es de diseño, que la estamos armando para toda la facultad porque todos vamos a tener que saber de arte, de diseño, de estética. Recordemos las carreras que están en la facultad. Comunicación audiovisual. Tres menciones. Comunicación audiovisual que tiene especialidad en cine, especialidad en guiones, especialidad en televisión y también está la escuela de animación digital o comunicación digital. Está la escuela de teatro y comunicación escénica, la escuela de danza y coreografía y la escuela de música y sonido. O sea, más arte. Uno está en la salsa de uno nomás. ¿Cuál es su experiencia de la empleabilidad que tienen los egresados de Uñal? Por lo menos en la que usted tenga más antecedentes como teatro. Bueno, mira, hay algo que yo quiero aclarar. La gente cree que solamente los conocidos son los que entraron a trabajar. No es así. O sea, hay cantidad de chicos que ustedes no conocen porque no están en la tele, pero que están haciendo teatro, están dando clases. Han vuelto muchos chicos de provincia a sus lugares, trabajan en consejo de cultura, por ejemplo, varios. Han vuelto a sus lugares, a las municipalidades, a los centros culturales. Bueno, muchos, muchos, muchos arman grupos de teatro y actuando en obras de teatro y actuando en televisión y otros que han actuado en cine. Hay muchos. Eso es en teatro. En comunicación audiovisual, ¿para qué decir? Porque donde uno vaya hay gente de UNIAC. Yo vengo recién llegando hace dos días de Chiloé. Terminé yo de filmar mi participación en una película con Silvio Cayossi y había hasta profesores de UNIAC había para que vean que están en su oficio. El asistente de dirección era un profesor nuestro, Ricardo Carrasco, profesor de audiovisual. Hay gente de UNIAC en todos lados, en la televisión en todos lados, en las productoras en todos lados. ¿Qué refleja eso en sus palabras? Refleja que se valora lo que acá se enseña, que hay confianza en el trabajo de los chicos, hay confianza y hay respeto. Yo creo que eso es fundamental. Que saben que los chicos que salen de acá tienen un plus, saben sabiendo, el resto lo da el oficio. Uno nunca sabe sabiendo todo, porque el oficio es lo que te va dando montones de otras cosas que no te las va a enseñar nunca, ninguna universidad, porque el oficio se aprende afuera. Pero estamos llenos de, bueno, y de música, ¿para qué decir? Porque estamos premiados por todos lados, los cabros ganan premios a cada rato, están en muchos lados. Los de danza están en televisión, están en los festivales de viña, porque la danza que aquí se enseña no es danza, la contemporánea, la cursi, ¿no? Es una danza más bien, como le llamaron en un momento, danza espectáculo. A pesar de que a mí no me gusta mucho ese título, porque pareciera que es como muy farantulero, pero no es así. Es la seriedad de la danza para los shows, para lo que se precise. Yo lo que he tratado de darle a todo, a toda la facultad de arte, le he tratado de dar el plus de la seriedad, con la que se enseña, con la que se aprende, con la que se comparte, y la alegría y la armonía. O sea, por favor, estudiar con armonía, no estudiar a punta de huascazo. No estudiar para la nota, sino estudiar porque uno quiere aprender, encantarse con el aprender. Eso es para mí el arte, eso es la vocación, eso es la docencia también. Un último mensaje para las personas que nos están mirando, que están pensando, ¿voy o no voy a UNIAC? ¿Por qué debería ir? ¿Qué tal no me conviene? ¿Cuál es su sugerencia para esas personas que están pensando eso? Arriege, venga, no crea lo que le dicen, confíen en mí. Es todo lo que yo les puedo decir, confíen en mí, si no, yo no estaría acá. Se los juro que no estaría acá. Se enseña bien, se aprende bien, hay armonía y hay respeto. Nuestra nueva UNIAC es esencialmente una universidad que respeta a sus pares, respeta a sus alumnos y que enseña con calidad. Mi facultad está abierta para todos ustedes. Vengan a hacer arte acá. Muchas gracias. La palabra de Ana Rips, actriz. Clarito. Más claro que el agua. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Anita. A ustedes. Y de vuelta a su proceso. El estilo de ti. Adelante, confiado y alegre, ¿se acuerdan? Sí. Adelante, confiado y alegre. Es un chiste que yo le hago siempre a la izquierda. Ya es un clásico, es un clásico. Cuidado. Vamos a despejar la entrada. Ahí está. Bueno, seguimos viendo las redes sociales. Está Eduardo Díaz, está subiendo fotografías de la presentación de una performance que se realizó recién. También Fabricio Santi dice, bienvenidos a Publicidad Uniac, piensen con el corazón. Seguro que está recibiendo alumnos ahí también. Estefanía subió fotos por Instagram de un pasacalle que se hizo hace una hora más o menos. Sigan comentando, sigan utilizando el hashtag BTJ Uniac, BTJ 2014. Marcelo, siempre es un agrado escuchar a Anita Riffs. Como que uno se queda ahí. Es una de esas personas que podría estar hablando, uno podría estar conversando toda la mañana con ella. Sí. Porque además de su historial profesional, tiene una beta docente que ha desarrollado y es un ser humano. Hay que destacarlo. Es un ser humano. Vamos a hacer una pausa por un momento. Vamos. No nos abandonen. Vamos a seguir con más entrevistados, con más testimonios, con más vivencia de lo que es BTJ 2014 en Uniac. Gracias. Gracias.